Hola 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 Claro Como esto por ejemplo, tengo una ceramica Para hacer el marro que se necesita Las mismas cosas tenía la misma Son las puertas vocales ¿Te acuerdas que eran como unas lengüetas es el que vibraba y que se apropia un disco práctico metal pero si ahí por el resto de un mundo de un mundo de un mundo y el mundo y de un mundo en México Si ustedes ven a una calle y escuchan un grupo de trompetas, pueden escuchar desde lejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a compartir con ellos algunas cosas que tienen que ver con la tecnología ritual que en el fondo es las estrategias que ellos tenían o que siguen teniendo para poder comunicarse con el entorno con las entidades que moran en el entorno contrario a lo que nos han enseñado a nosotros que las divinidades están muy lejos como en otro lugar en el cielo. Como visión indígena americana piensa que las divinidades están en el territorio, viven en los cerros, viven en el río, viven en la tierra, en los animales y justamente la música es una tecnología para comunicarse también.